¿Qué tal? Bienvenido a Zaposta. ¿Cómo andan todos? ¿Cómo andás Diego Marconetti? No sé, con la vida plagada de preguntas en esta última semana antes de las elecciones del domingo, las generales. La gran pregunta es, o el miedo, la verdad es serio, habría que pensar psicológicamente. No, pero hay alguna certeza, me parece. Miedo a lo que pasa el lunes. Le tengo miedo el lunes. Miedo el lunes. Miedo a que siga el ritmo este que venimos, que nuestro sueldo valga menos, que se disparen. No, digo, le tengo terror. Después de lo que pasó en las PASO, el 20% de devaluación posterior, y lo que viene pasando estos últimos días, la verdad, mucho, mucho. Bueno, para eso hemos invitado a Lucía Boreto, que es politóloga, a ver si nos ayuda a comprender un poquito todo lo que está pasando. Arrumpiste el esquema que teníamos pensado, ¿no? Pero lo que pasa es que yo le quiero invitar a saludarla para que ella comparta con nosotros lo que tenemos como primera información. ¿Cómo anda, Lucía? Buenas noches, gracias por estar en Posta. Buenas noches, Diego. Buenas noches, Juan. Buenas noches a la audiencia. Bueno. Lucía, a ver, tenemos yo, al menos, compartí recién acá con Juan, el miedo este al lunes. ¿Qué está fundado, está infundado? ¿Cómo lo ves? Y, lógicamente, digamos, es un miedo fundado. Ahora, mi pregunta es, ¿es un miedo que se va a originar a partir de los resultados del domingo o es una sensación que uno viene trayendo durante los últimos meses? Digo, no nos olvidemos que en enero arrancamos con un dólar a 350 pesos, más o menos. Bueno, un peso, 350, un dólar, 350 pesos. Y ahora, de repente, estamos en una relación que es prácticamente un dólar, 1.000 pesos. Entonces, me parece que es fundado, pero no es algo que lo vaya a ocasionar solamente el resultado del domingo, ¿no? Bueno, sigamos, después vemos las placas. Después vemos las placas, bueno. No, porque queríamos compartir alguna información. Pero, a ver, yo creo que hay algunas certezas. A ver, a lo que sí viene. A ver. La primera es que, por lo que reflejan todas las encuestas que hemos estado repasando desde que fueron las PASO hasta ahora, da la sensación de que va a haber balotage. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? ¿Podemos coincidir en eso o no? ¿O tampoco? Hay algunas encuestas que dirían que no, que podría llegar a alcanzar la diferencia. Sí, 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 sí. Que podría llegar a haber un ganador en primera vuelta. Que podría llegar a haber un ganador en primera vuelta. Que para que eso suceda, tienen que sacar al menos el 40% de los votos y una diferencia de 10 puntos, el que resulte ganador. Exactamente. En términos de consultoría o, por ahí, de ciencia política, básicamente lo que se está pensando es en un adelantamiento de la preferencia electoral, ¿sí? Es decir, la gente está tan cansada de la política que decida directamente adelantar su voto. Que decida votar acorde a, si no existía la posibilidad del balotage. Digamos, que se define ahora, ya está. Y eso va en, perdón, y eso va en detrimento de qué candidatos o a favor de qué candidatos. Ahí te diría que depende un poco más de qué tipo de encuesta es la que estás manejando. Te diría que Javier Milei es uno de los que está asegurado que si hay segunda vuelta, pasaría. Ahora, a mí me da la sensación que quien estaría quedando afuera del balotage es Patricia Bullrich. Y tiene razón, digo, si nosotros analizamos la última parte de su campaña y entendemos que las campañas son básicamente para conectar con el electorado, lo que sucede es que la campaña de Patricia no está conectando de ninguna manera, ¿sí? Fíjense que ella, por ejemplo, en sus alocuciones dice de que va a tratar de luchar contra la mafia. Ok, ahora, la mafia para ella es básicamente los delincuentes y los narcotraficantes. Más o menos eso es lo que está dando vuelta en su cabeza cuando ella manifiesta esto. Ahora, con el descontento social que tenemos, con la desconfianza hacia los dirigentes políticos, hacia la famosa casta que menciona Javier Milei, lo que pasa es que para el ciudadano muchos de los políticos con los que ella se está sacando una fotografía, en términos de gobernador, en términos de intendente, forman parte de la misma casta, de la misma mafia. Entonces, es incoherente en su propia campaña. Además que se ha dado en la economía, que digo, lo hemos visto en diferentes oportunidades. Por supuesto, la fortaleza de Patricia Bullrich, obviamente lo ha demostrado y lo ha corroborado, por si queda alguna duda, no está en la locución de ella. Está en otros aspectos que podría mostrar que quedaron ocultos en la campaña. Ahora, vos decís, la persona de Santa Fe, la persona de Corrientes, quizás el mendocino o el enterriano que ha votado el gobernador de su partido, ¿no la acompañaría a ella para presidente? Bueno, es interesante lo que traes a colación, porque en definitiva la pregunta tiene que ver con cuál es la posibilidad que tiene un dirigente local o provincial de traccionar un voto a nivel nacional. Y lo que hemos vislumbrado es que ya no existe tal directiva que pueda dar, por ejemplo, a un dirigente. Ya no es como era antes, que Perón decía quién había que votar y después, en consecuencia, quienes lo seguían a partir de la conducción de su líder, elegían votar en sintonía. Lo que pasa hoy por hoy es que el electorado, en ese sentido, es cada vez más independiente. Tenemos electores que eligen a nivel local votar una alternativa política, a nivel provincial otra y a nivel nacional otra. Sí, lo ha demostrado perfectamente y mi ley a eso, que ha llevado candidatos en todos los estamentos y no lo han votado sus candidatos, sino que lo han votado únicamente a él. Se ha quedado clarísimo con eso, con lo que ha pasado con los libertarios. Lo que nos dicen, algunas personas que hemos hablado y otras que manejan la encuesta, es que las personas que votaron a mi ley en las PASO, el 100%, los votos, si tomamos el 100% de los votos de mi ley, hay un porcentaje, 20, 30%, que ya estaría reemplanteándose votarlo nuevamente ahora en la elección general. Es como que, según lo que me explicaron, se sacaron la bronca ya en las PASO, vieron que se vio un desbarajusto importante y ahora estarían debatiéndose a quién elegir. ¿Eso lo ves vos también? Yo creo que dentro de los electores, digamos, uno de los electores más consolidados es el de Javier Milei. A mí me da la sensación de que hay otras variables que pueden entrar en juego, como por ejemplo, si aumenta la participación electoral, de cierta manera, si Javier Milei no logra obtener votos nuevos, su porcentaje también va a caer, digamos, peso relativo. Ahora, me da la sensación que de los votantes que tenemos, es de los votantes que están más firmes. ¿Por qué? Si nosotros lo hacemos meramente por comparativa, porque acá en definitiva vos tenés que elegir entre una serie de alternativas electorales, lo que observamos es que Unión por la Patria, con Sergio Massa, ha suscitado, digamos, o ha tenido en el marco de la campaña, numerosos escándalos mediáticos, que la gente los consume. Hay un montón de otra información que no le interesa, pero cuando uno habla del caso Chocolate o del caso Insaurralde, la gente sabe de qué es lo que se está hablando. Entonces, me da la sensación que, por ejemplo, hay un votante, Sergio Massa, que probablemente lo siga acompañando, pero aquel votante peronista que no fue a votar en las PASO, pero que quizás iba a movilizarse en las generales, yo no estoy tan segura de que vaya de nuevo a, que vaya a ir a votar, por ejemplo. En el caso de Patricia pasa algo similar, pero más asociado a la alianza. Fíjense, si nosotros tenemos en cuenta que Juntos por el Cambio sacó más o menos el 28% de los votos. Ahora, 4 millones de votos fueron de Patricia y 2.600.000 fueron de Horacio Rodríguez Larreta. Fíjense que el porcentaje de Horacio Rodríguez Larreta, el porcentaje de votos, su peso dentro de la alianza, es altísimo. Entonces, creer de que el porcentaje que sacó Juntos por el Cambio se lo va a llevar Patricia en las generales, a mi juicio, es un tema complejo. Yo creo que, de hecho, gran parte de la elección va a estar en esto, ¿no? ¿Cuál es el porcentaje de participación que va a aumentar entre las PASO y las generales? ¿Y quién se va a llevar los votos de Horacio Rodríguez Larreta? Lucía, también sobre recién marcados lo de Maza, y es cierto, hay un elemento que pone Lucía, que por ahí no lo habíamos tenido en cuenta, que es, sobre todo en el caso Insaurralde, el tema de que sea con una chica del mundo del espectáculo, hace que eso llegue a mucha más gente. De hecho, el tema está atravesado en todos los programas de La Siesta, y en redes sociales tiene mucha más réplica que en lo del caso Chocolate, fíjate que es muchísimo más grave o grave por igual. Pero hay otro elemento que no enumerabas, y es una pregunta que yo suelo hacerme y me la sigo haciendo, ¿qué es? Con los elementos, objetivamente, la economía argentina está mucho peor que en las PASO. 20% de devaluación inmediatamente posterior, aumento de la inflación, aumento de los índices de pobreza, el dólar blue que se escaló mil pesos, y sin embargo, Maza, vos lo pones también como un candidato ahí competitivo. La pregunta que me surge es, siendo Maza el ministro de Economía, con esos números, ¿cómo es que todavía es competitivo bajo estas circunstancias? Sí, es una buena pregunta. De hecho, te diría que yo, si hubiese estado asesorando a alguno de los candidatos de la oposición, justamente hubiese insistido un poco más sobre ese tema, ¿no? Es la gran novedad, vos decís, ok, ¿qué es lo que está pasando? Que aún así, Sergio Maza, casi te diría que es el segundo candidato, a mi juicio, digamos, es el candidato que resulta más competitivo entre la segunda y la tercera alternativa. Entonces, sin duda, es un hecho, también es un hecho que si nosotros analizamos el voto duro peronista durante los últimos años, digo, nos remitimos 2011, 2015, estábamos en 55, 54%, bajó un poquito para 2019 en un 48%, pero sucede que ahora estamos en un piso que podría llegar a andar en los 30 puntos. Entonces, imagínense que, sí, digamos, hay parte del electorado peronista que se conserva, que sigue formando parte de ese famoso núcleo duro, pero también se explica por la cantidad de votantes independientes que también van a aumento y que está desencantada con los resultados que está trayendo el sistema. ¿Hay alguna forma de medir de estos nuevos votantes qué porcentaje va a ser y si hay una predilección en el voto? Bueno, no es tan sencillo, digo, es parte de lo que trabajan, de cierta manera, las encuestas cuando trabajan en hacer lo que es proyección de indecisos. Particularmente te diría, no es tan sencillo porque la complejidad del voto es enorme, es una de las preguntas que atraviesa, digamos, a lo que tiene que ver con la ciencia política, que es qué origina el voto y cuándo decide el votante. Lo que sí, digamos, hay ciertas muestras que te dan algunos indicios. Por ejemplo, yo casualmente vengo estudiando el crecimiento de las comunidades en redes sociales de los candidatos, ¿sí? De estos tres. En su momento también considera ahora ser Rodríguez Larreta hasta que quedó fuera en las PASO. Ahora, ¿qué nos indica esto? Básicamente lo que se visualiza es un crecimiento muy marcado de Javier Milley en todas las redes sociales. Si bien se dice, por ejemplo, Facebook es para personas más grandes, TikTok para más jóvenes, pero lo que pasa es que en todas ha ido creciendo mucho más en relación a Sergio Massa y en relación a Patricia Bullrich. Ojo ahí porque también vale hacer una aclaración que es, ok, mayor cantidad de seguidores no significa mayor cantidad de votos, pero sí me parece que es un indicador que muestra dónde está el interés ciudadano, quién está instalando temas en la agenda, ¿sí? Exactamente. Lucía, te agradecemos y bueno, te esperamos pos-elecciones para que nos ayudes a hacer un análisis de lo que suceda el lunes si estamos todavía, si existimos como país. ¿Por qué no? ¿Por qué no vamos a existir? No, no, sí, es un chiste obviamente que vamos a estar supongo. Pero bueno, te agendamos ya para la próxima. Genial, muchas gracias. Que tengan buenas noches. Gracias, un placer, un placer escucharte. Bueno, seguimos con la política. Con la misma, política y economía. Bueno, la pregunta es qué va a pasar el lunes pos-elecciones. Sí. ¿Compramos dólares o no compramos dólares? ¿A qué precio? ¿A qué precio? ¿A qué precio el dólar es barato? Bueno, eso se lo vamos a consultar a Iván Carrino, que es Magisterio en Economía. ¿Cómo andas, Iván? Gracias por estar. Hola, Juan, hola, Diego. ¿Cómo están? Buenas noches para ustedes. Bueno, escúchame, te hago una consulta. Tengo en el bolsillo... Ponele. Tengo un dólar. ¿A cuánto lo vendo? Hoy. Hoy, ¿no? Es, porque yo lo escuchaba en un economista que decía, este, a 900 es oferta. Sí, claro. A 900 es oferta. A 980 está bien. Hoy. Hoy. A 980 está bien. ¿Y a cuánto me conviene venderlo? ¿O me conviene guardarlo para ver el lunes a ver qué pasa? Bueno, depende. Si necesitas pesos en este momento y no tenés otra manera de conseguirlo, podría venderlo por 980. Y, básicamente, el precio del dólar en el mercado libre, ¿no? Porque todos los demás son mercados intervenidos. Bueno, también tenés el contado con liquidación o el dólar MEP, pero ahí no te conviene, ¿no? Digamos. Pero, bueno, nada. Si querés ahorrar y, entre comillas, querés especular con lo que va a pasar hacia adelante y tenés la idea de que después de las elecciones el dólar va a subir más todavía, entonces tendrías que esperar. Pero, bueno, nadie tiene la bola de cristal acá, ¿no? Esto es hacer apuestas sobre el futuro en base a eventos que por ahora desconocemos. Te hago la pregunta, entonces. A ver, el lunes. El lunes pospaso fue negro. 20% de devaluación, disparar de precios. La previa a la general tampoco... Es más, me parece que está más oscura que lo que fue el pospaso, con el dólar Lua a mil pesos, etcétera. Los datos de inflación que se conocieron. ¿A qué vamos? ¿A un lunes? No sé si hay algún color ya más oscuro que el negro o ya lo peor pasó. Bueno, te diría que para responder la pregunta por ahí hay que interpretar bien las PASO y desde mi punto de vista lo que pasó en las PASO fue que hubo una sorpresa. Los resultados no eran lo que se esperaba. Entonces, hasta un día antes lo que se esperaba era un 31 de Cambiemos, un 29 del kirchnerismo y un 20 de Milley. Bueno, salió 30 Milley y el resto segundo y tercero. Esa sorpresa encendió la incertidumbre. Y ahora, de camino a las elecciones, digamos que la incertidumbre fue creciendo y las encuestas dan en primer lugar a Milley, en segundo lugar a Massa, en tercer lugar a Bullrich. Entonces, bueno, en la medida que los resultados estén muy en línea con las encuestas, te diría que no hay sorpresas y yo esperaría pocos sobresaltos. Porque en definitiva no vamos a tener tanta claridad, digamos. Si es como dicen las encuestas, hay que esperar hasta un ballotage para que se resuelvan las cosas. Ahora, si aparece una sorpresa y si la sorpresa es juzgada como negativa, entonces podés esperar un nuevo salto del dólar, incluso en un contexto donde, te digo, es un dólar que está alto, alto en términos históricos, en términos de la inflación. Pensá que en los últimos 2-3 meses el dólar subió algo así como 50%, ¿no? Y es verdad que la inflación es alta, pero en los últimos 2-3 meses no suma el 50%. O sea, tenés un dólar que ha subido mucho, incluso en un contexto de alta inflación como el de Argentina. ¿Por qué? Bueno, porque hay temor, porque hay incertidumbre, y entonces no hay tanto resguardo por si estoy pagando caro o si estoy pagando barato. ¿Y quién representa más la incertidumbre el lunes? ¿Miley con su dolarización? ¿O no? Digo, no se sabe qué va a ser Miley. ¿Maza con, bueno, confiamos en el año que viene, en los miles de millones que van a venir del campo, el litio y el gasoducto? ¿O Melconian jugando de siempre y cuando no lo tapen las escuchas, con su bimonetarismo y su plan de la Fundación Mediterránea? Bueno, yo creo que en realidad ninguno está transmitiendo la confianza necesaria, ¿no? Digamos, comparando con el traspaso o la transición del año 2015, por ejemplo, vos lo que tuviste fue que en el momento en donde ya más o menos sabíamos que Macri tenía una posibilidad real, el dólar blue empezó a caer, caía el riesgo país, o sea, un escenario completamente opuesto al que estamos viendo ahora, ¿no? De cada candidato vos podés identificar ciertos factores que generan incertidumbre. En el caso de Maza, que cuando llegó en julio del 2022 generó tranquilidad, el dólar estuvo quieto, generó cierta calma, bueno, pero hacia adelante, ¿qué vemos? Primero que vemos una política totalmente irresponsable de Maza como ministro y candidato después de las PASO, ¿no? Con todas estas regalos, bajas de impuestos, momentos de gasto. Entonces, eso por un lado, y hacia adelante lo que ves es que, incluso cuando algunos suponen, y son muchos los que suponen, que Maza no es el kirchnerismo duro, que Maza es una persona moderada, con ciertas ideas ortodoxas, la incertidumbre que recae sobre él es que está rodeado de las ideas del kirchnerismo que nos han llevado a estos niveles de inflación, al cepo cambiario, al exceso de regulación. Entonces, ahí tenés un problema. Ahora, en el caso de mi ley también tenés un problema, porque hay muchas dudas respecto de si se puede hacer la dolarización y a qué tipo de cambio. Entonces, desde mi punto de vista, desde mi análisis técnico del asunto, vos podés hacer una dolarización a 980 pesos y la podés hacer. Pero yo no convenzo a nadie. Y si hay gente que cree que la única posibilidad de hacer una dolarización es a 4.000 pesos, entonces, bueno, vas a tener un problema, vas a tener una alta incertidumbre, ¿no? O necesitas que el candidato te convenza de que 4.000 es una locura, o 3.000 o 2.000, ¿no? Gastón Utrera pone... Entonces, hay otra incertidumbre que cae sobre mi ley también. Gastón Utrera, que es un economista colega tuyo, pone que el número del dólar que necesita mi ley para la dolarización, está en 1.500 pesos. Bueno, habría que ver cómo armó la metodología y cómo está contabilizando fundamentalmente los activos del Banco Central, ¿no? ¿Y cuánto se está considerando que se necesitan? La verdad es que hay varias formas de hacer una dolarización, incluso podés tomarte un tiempo... Se necesitan 29.000 millones de dólares, dinero concebible para poder iniciar todo ese cambio monetario. Bueno, en mis números se necesitan un poco más y son conseguibles, así que de última el debate estará en ver cómo se consiguen o cómo no. De hecho, aprovecho, el 19 de octubre, o sea, en dos días, tengo un debate en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires sobre precisamente este tema, donde vamos a estar conversando sobre esto. Yo no soy un fanático de la dolarización, pero tampoco me parece que haya que demonizarla y decir que si queremos dolarizar, la economía necesariamente va aún ahí, pero a mí me parece que es un disparate y esa es una frase típica de campaña en donde se está obviando la verdad por las cuestiones políticas. Tampoco voy a decir yo que el bimonetarismo o otras propuestas para terminar con la inflación son un fracaso y no sirven para nada. De ninguna manera. Hay valor en la dolarización y hay valor en otras propuestas razonables. Lo que sí no tiene valor es seguir con esta locura de que el déficit no importa y que se puede emitir toda la cantidad de dinero que queramos y que no va a pasar nada porque controlamos los precios y resolvemos el problema. Eso es una barbaridad, es una burrada y nos ha llevado al desastre económico que tenemos. Si el lunes o el domingo a la noche, en lugar de estar en el segundo puesto, Massa está en el tercer puesto. ¿El lunes continúa o podemos continuar con un Ministerio de Economía o eso también puede cambiar la situación? Suponemos. No, yo diría que la responsabilidad que asumió Massa la tiene que cumplir y tiene que durar ahí hasta el 10 de diciembre. Ahora, ese escenario tal vez sea un escenario que transmita algo de calma porque en definitiva ahí vos tenés a una derecha más rebelde, impredecible, fuera del sistema, antisistema y a una derecha más institucional, más moderada, más adecuada a los procesos del Congreso institucionales en Argentina, pero que en economía hay bastantes coincidencias entre lo que puede ser la propuesta de Patricia Bullrich con lo que puede ser la propuesta de Milley en términos fiscales, de gasto, de integración con el mundo. Entonces, esas similitudes creo que sí pueden llevar un poco más de calma en materia de mercados. Perfecto. La última de mi parte. ¿Coincidís con Rubinstein que dice que la inflación está bajando? A ver, fue 12,4 en agosto, fue 12,7 en septiembre. Los datos de inflación semanal puede que hayan dado un poco menos en la semana contra la semana, pero todavía no se vio el impacto del dólar que pasó de 800 a 1.000, o sea, el dólar viene subiendo 18% en el mes. Eso todavía no está en el dato de la última semana que muestra Rubinstein. Y además, tengo que decir, me parece muy poco serio, que a 40 días de las elecciones, porque esto lo sacó hace un tiempo, se publique un dato de inflación semanal. Se hubiera acordado hace siete meses si quería lanzar un dato de este estilo, que bueno, tampoco es objetiva. Esa lectura Iván la hizo el mismo día que se conoció la inflación de septiembre. Che, es 12 y pico, pero estamos bajando. Sí, sí, bueno, porque claro, porque vos podés... Estamos mal, pero vamos bien. Lo que pasa es que la inflación de septiembre es la de septiembre, y vos podés estar hablando de la segunda semana de octubre. O sea que bueno, puede ser, puede ser, pero ¿qué pasa en la tercera semana de octubre donde el dólar pegó el salto? Bueno, hay que ver si lo sigue comentando los datos, ¿no? En la medida que le den en contra de su gestión. Carrino, un placer escucharte, en serio. Muchísimas gracias. Nos vamos rápido porque nos vamos a Israel, tenemos ya conectado un... Gracias a ustedes, un saludo grande. Un placer muy grande. Así que lo vamos a traer, me gusta, Carrino. Animos bien con los invitados. Bueno, nos vamos a Israel. En Israel está Jaime Garzpansky. Jaime Garzpansky es un empresario... Muy importante de Córdoba. Super reconocido en Córdoba, creador de grandes emprendimientos, que no es necesario que lo repasemos ahora, sino que lo vamos a aprovechar ya que lo tenemos en línea. ¿Cómo anda, Jaime? Gracias por estar en posta, ¿eh? No, gracias a usted. Buen día. Bueno, ¿qué hora es ahora? Gracias a usted. Hay que reconocerle eso. Sí, gracias a usted. Tenemos un problema en la comunicación. Ahí vemos si lo podemos resolver, Jaime, porque es como que escuchamos un eco y vuelve. Y el nuestro, que se escucha allá, y el de él, que se escucha acá. A ver si lo podemos resolver. Mientras tanto, Fede, ¿querés que vamos con las placas mientras resuelven eso? Ya se resolvió. Vos decime. Es importante esta comunicación porque Jaime se fue a Israel en el momento que se desató. Bueno, mientras resolvemos la comunicación, mirá, hoy se conoció un informe. ¿Te acuerdas de esta placa que la mostramos acá, Juan? Sí. Esta placa eran todas las boletas que encontramos en Córdoba en Las PASO. ¿Te acuerdas que hicimos...? Todo esto se encontraba en el cuarto oscuro, ¿no? En Las PASO. Y te acuerdas que yo te dije, che, ¿qué es esto? Proyecto Joven, que tenía acá chiquito... El Tano Spalina. El Tano Spalina. Y lo tenía a varias fuerzas de centro izquierda. Bueno, ya vas a ver cuál es la historia de Proyecto Joven. Bien, ¿y qué tiene que ver Proyecto Joven con el partido de Moreno, con este que lo tenía a Cunio y a Castells, a este Frente Liberal, que salió no sabemos de dónde. Bueno, todo tiene que ver con todo. Vamos a la siguiente placa. Y tiene que ver con un informe que hizo la Red Ruido, que es un grupo de periodistas de todo el país, y Conectas, sobre cómo se gastó, cómo se financió la impresión de boletas en Las PASO. Claro, porque el Estado, a vos partido político, te paga la cantidad de boletas que tiene el padrón. Exactamente. El Estado Nacional destinó 10.931 millones de pesos a imprimir 3.744 millones de boletas. ¿Para cuántas? Para 1.818 listas. 1.800 listas que tenían un padrón completo. Claro. No importa que lo hayan agotado un pedacito de... No, eran los que se presentaron. Estaban en condiciones. Bueno, de toda esa plata, solamente el 21% se destinó a partidos y fuerzas políticas que se llegaron a Las PASO. Quiere decir que más de 8.000 millones de pesos, que es todo este círculo rojo, fueron a partidos chicos conocidos como sellos de goma. Vamos a la siguiente. Los votos más caros, mira, esto también es parte del informe de Ruido y Conectas, un voto del UCD en Santiago del Estero, un voto del UCD en Santiago del Estero costó más de un millón de pesos, un millón 185 mil pesos. La boletita. La boleta. Esto es, cuántos millones de pesos, cuántos, digamos, gente votó a la lista, dividió en la cantidad de plata que se le dio a esa fuerza política para imprimir ese voto. El Partido Fe, en Caba, te acordás del monólogo Venegas, costó 625 mil pesos cada voto efectivo. Y acá empieza a aparecer Proyecto Joven, Proyecto Joven, Proyecto Joven, Tierra del Fuego y Caba. Proyecto Joven, Proyecto Joven recibió 1.068 millones de pesos para estas cinco listas. Para imprimir 365 millones de boletos, obviamente que cada lista secundaria era en cada provincia, pero estas eran las principales para presidente. Sacó un total de 74 mil 168 votos en todo caso, en todas, en todas. Vamos a la siguiente. ¿Qué tiene que ver Proyecto Joven? Todo esto, insisto, citando el informe este de Conectas. Y de Ruido. El anticasta que curra o lucra con la política. Este señor, José Alejandro Bonacci, fue concejal en Rosario hasta 2021 y es partidario de Milay. Tanto que su hija es candidata, es la segunda candidata a diputada nacional en las listas de Milay y probablemente entre el Congreso una podóloga. Está bien. Una podóloga que va a ir a Congreso Nacional. ¿Y se quiere meter en la política? Es alio de Milay, es el dueño de la impresa W de WPA. Es milayista. O sea, de la imprenta. Es dueño de la imprenta. Es dueño de la imprenta, el tipo que dijo. Se compró la imprenta. Imprimió los votos, no solamente de Proyecto Joven, que tuvo más de mil millones de pesos para imprimir, sino también de principios y valores y de liberar. Lo que se dice en la jerga, seso de goma. ¿Quién? Aquí en Córdoba. Entendió el negocio. Entendió el negocio. Exactamente. Todo en blanco esto. Lo que pasa es que todavía no han rendido cuentas. Pero el tipo dijo, a ver, tengo, de hecho, tienes varios sellos de goma en su familia, varios partidos, entre ellos el Modín. Está perfecto. Y de esa forma termina lucrando con la famosa lista sábana. Este informe, insisto, es muy bueno. Lo recomiendo que lo busquen en la Red Ruidor. Exactamente. Está también el famoso Mario Peral de la Unión Popular Federal en Córdoba, que tuvo en sus listas desde libertarios hasta kirchneristas. Exactamente. Todo eso. Y ninguno pasó el... Ya comí, no lo tuvo en algún momento. Ahora sí ya lo tenemos. Ahora sí nos vamos con Jaime Israel. Gracias por estar con nosotros. Y creo que ya se ha solucionado el problema de comunicación. ¿Qué tal? Buenas tardes. Ahora escuchamos. Perfecto. ¿Qué tal? Buenas tardes para ustedes. Son unas cuatro y media de la mañana acá en Israel. Gracias por... Cuatro y media de la mañana decidió levantarse para estar con nosotros. Jaime, bueno, a ver, las últimas horas no han sido fáciles, no vienen siendo fáciles con esta situación que se vivió en este hospital, en la franja de Gaza, que en principio se le atribuyó a Israel, y después desde Israel se dijo, no, es un cohete lanzado no por Hamas, sino por la yihad islámica, que es otro grupo extremista que opera en la franja de Gaza. Eso ha desatado un montón de protestas y rebeliones, inclusive en las ciudades de Cisjordania. ¿Cómo están viviendo ustedes esa situación? ¿Qué información manejan ustedes? Se ha dicho, acá ha llegado la información, de que se ha recomendado que no salgan a la calle, que se queden en sus casas. ¿Cómo está la situación en este momento, Jaime? Bueno, yo entiendo que las noticias se van sucediendo una atrás de la otra y para el periodismo en sí y para la raza humana queremos estar en forma permanente actualizados e impactados por cosas que nos mueven. A mí me gustaría irnos un poquito más atrás, porque yo llegué a Israel hace un tiempo atrás, paso una parte de mi vida en Israel, tengo dos hijos, una nieta en Israel, y el día sábado a la mañana cuando comenzó todo esto, bajo una lluvia de 3.000 misiles en dos horas, donde se produjo un hecho de barbarie. No es un problema de una guerra o una discusión de territorio. Acá no estamos discutiendo territorio, digamos. Lo del hospital es algo de último momento, que por supuesto todo esto agrava la situación. para que demos una idea, en la mayor cantidad de muertos de judíos, matados por ser judíos, no israelíes, por ser judíos, desde el holocausto, desde la Alemania nazi a la fecha, hay unos 1.400 muertos. Ustedes imaginarán todos los días lo que significa enterrar gente en forma permanente, hay unos 2.000 heridos, de los cuales 500 no han podido ser identificados por la forma en que ha sido la gente asesinada. Y cuando digo la gente asesinada, digo chicos, bebés, degollados, quemados, explotados dentro de la casa, una barbarie. Por lo tanto, me gustaría aprovechar estos minutos, si ustedes me lo permiten, no para hablar de lo que pasa, porque lo que pasa es que se puede leer en cualquier medio, se puede escuchar en cualquier medio. La pregunta, Jaime, perdón, era simplemente para saber cuál era la situación en este momento, cómo lo estaban viviendo ustedes, si habían tenido alguna recomendación o algo de eso. No, la situación es gravísima, la situación es gravísima, pero no se puede leer lo que pasa en el Oriente Medio con la cabeza occidental. Bien. Y la verdad que a mí me gustaría no hablarle a la grey judía, porque los judíos conocemos desde hace miles de años qué es lo que significa una persecución o qué es lo que significa una matanza. Yo creo que lo que está pasando en este momento en Israel con Hamas, Hamas no es un Estado, Hamas no es un Estado, es una agrupación terrorista como lo es Hezbollah, que está unido en este nuevo eje del mal que existe en el mundo, que es Irán, China y Rusia, apoyados por ellos, son grupos extremistas que atacan en forma permanente a Israel. O sea, para que entendamos bien, es como si fuera que todos los días Chile dispara cientos de misiles, todos los días, no importa si estamos en guerra o no estamos en guerra, cientos de misiles a el territorio israelí. Y para que la gente entienda lo que es el territorio israelí, yo estoy sentado en un lugar donde el ancho del país tiene 10 kilómetros. Bueno, eso nos contaba el otro día que entrevistamos también a un residente argentino, ayer, y nos decía, a ver, Israel tiene el tamaño de Tucumán. Pero el ancho, en este caso, entre la Cisjordania y el Mediterráneo, tiene 10 kilómetros. Por lo tanto, cuando lanzan un misil, existen entre 15 segundos y un minuto y medio, de acuerdo al lugar donde uno se encuentra en el país, para poderse proteger. A ver, es Ituzango al Cerro de las Rosas. Digo, Jaime, trazándolo en cordón, es Ituzango al Cerro de las Rosas. Por eso, la gente tiene que entender que no vienen por los judíos. A los judíos hace... El pueblo judío es el único pueblo de la antigüedad que subsistió, digamos. Y que, por distintas razones, por distintas razones, que las podemos hablar, siempre fue perseguido. Yo creo que vienen por Occidente. Y es el cristianismo el que se tiene que dar cuenta. Porque la mayoría de las veces que estos grupos extremistas, que son infinidades, no son ni la Yihad, ni es Hamas, ni es de Jezbollah, hay distintos grupos extremistas del islamismo, no del mundo islámico, del islamismo, cuando hacen atentados terroristas en el mundo, lo primero que matan son musulmanes. Eso es lo que tienen que entender. Y si no, hay que ver todos los países musulmanes. Egipto, Siria, Líbano, que era la Suiza del Medio Oriente, Yemen, todos los países donde hay musulmanes existen o guerras civiles o destrucción total. No hay otra cosa. Ese es el mundo musulmán de hoy. Nos guste o no nos guste. Tomado por los grupos extremistas o facciones tribales que existen en cada uno de los países. Después, ¿quiénes mueren? Y después mueren los cristianos. Porque cuando hay un atentado terrorista en la Rambla de Barcelona, no mueren judíos, mueren cristianos. Cuando hay un atentado en las torres gemelas, no mueren judíos, mueren cristianos. Y cuando atrapan con un camión a turistas en Manhattan, en Nueva York, ¿quiénes mueren? ¿Judíos? No, mueren cristianos. La diferencia es que en el mundo judío los muertos tienen un nombre. Los muertos tienen un nombre. Y en el mundo general los muertos tienen un número. Por lo tanto, no existe este apego a decir cómo hacemos para poder solucionar este problema que no tiene solución. A este tumor hay que estirparlo. Jaime, perdón. Déjeme pedirle una especificidad. Usted habla de cristianos, pero yo quiero ir un poquito más allá. ¿Qué pasa con los laicos? ¿Con los que...? ¿O los ateos? Digo, ¿qué son esos...? Digo, porque una cosa es el filtro del cristiano, pero es peor para... Cuando yo llamo a cristiano, estoy llamando al mundo occidental. Bien. No, disculpa si por ahí... No, no. Es el mundo occidental. Es el mundo occidental. Vienen por occidente. Carvaldsky... Vienen por occidente. Le quiero que me siga esto a ver si podemos. Usted fue a Israel, ya sea de visita a su familia, pero con la intención de continuar su empresa o de ampliar su empresa en aquel territorio. Sí, así es. Estamos con un emprendimiento en Israel. Bien. Y cuando se... Porque debe ser hermoso, o hasta el sábado era hermoso, juntarse con su familia, sobre todo con sus nietos. ¿Qué hablan? ¿Cómo es el diálogo? ¿Cómo le explica a su nieto lo que está pasando hoy? Bueno, mi nieto en este caso es un bebé, pero no hay explicación para nadie. Por supuesto que el mundo se va acomodando y se va acostumbrando uno a la situación. Para mí es una situación totalmente desconocida. Cuando esto pasó no se sabía la dimensión de lo que estaba pasando. Al principio empezaron los misiles y dijimos, bueno, han entrado terroristas en el sur, son 100 terroristas, son 200, son 500, son 1.000, son 3.000. No sabemos cuánto. Hay más de 1.000 cuerpos de terroristas que empezaron a luchar con el ejército casi 24 horas después de haber entrado. Por lo tanto, la situación es de una tristeza absoluta. Ustedes saben que Israel en cualquier encuesta de felicidad siempre sale entre los primeros 10 países y la mayoría de las veces está en el quinto o sexto lugar de todas las encuestas internacionales que se hacen. Hoy Israel tiene casi 400.000 movilizados y cuando hablo de movilizados para que entendamos, el 80% de la población en Israel es gente con estudios terciarios universitarios. A mí me gustaría que ustedes puedan identificar y ver cuando pasan por televisión las fotos de los soldados y las soldadas que van a representar. Eso creo que aclaremos. Movilizados son reservistas que los han llamado las armas para... Lo han llamado de nuevo, no solamente las armas, no todo el mundo está en el frente-frente, pero se está custodiando toda la cerca que se rompió, todos los lugares se están custodiando todo en este momento. Si yo salgo en este momento al balcón de mi departamento... ¿Y personas de qué edad hay, Jaime, en esos grupos que usted nombraba? Más o menos hasta qué edad. De 18 a 40 años a 35 años, 35 años, pero la gran mayoría son de 18 a 22, a 23. Gente que tiene estudios terciarios o universitarios, o sea que si uno sale a la calle la tristeza es absoluta, no hay nadie en la calle desde allá porque el que no está enterrando un muerto está enterrando al amigo de un muerto y si no tiene a su hijo que está en la reserva. Por lo tanto no hay... Y se acabó la mano de obra interna, o sea uno va a un... La mayoría... Entre la Biblia la mayoría de los negocios están cerrados, están abiertos los de primera necesidad y en esos lugares para que la gente entienda también que cuando uno va lo atiende un árabe porque en Israel viven dos millones de árabe Israel es la única democracia la única democracia en Medio Oriente eso lo tiene que entender la gente porque existe un preconcepto y lo voy a hablar con todas las letras existe un preconcepto cuando se habla en contra de Israel no se está hablando en contra de Israel el que está hablando es un antisemita y hay que decirlo de esa manera hay que decirlo de esa manera no hay eso le quería preguntar ¿se ha sorprendido mucho de los posicionamientos que hubo en las últimas semanas al respecto? de gente que por ahí un tiempo de ahí tenía algún tipo de... de simpatía o de relación o inclusive de respeto nosotros no hemos creado en un mundo no judío y con muy buena relación con mucha gente pero es imposible negar que durante siglos y que está bien que haya sido de esa manera cuando se divide el judaísmo y nace el cristianismo por la llegada del Mesías según los cristianos que es Jesús existen guerras religiosas estamos hablando hace dos mil años atrás no estamos hablando de hace doscientos años atrás ¿y esto es una nueva guerra religiosa? esto es una guerra religiosa esto es una guerra religiosa y el occidente ¿por qué digo el mundo cristiano? porque el mundo cristiano es el más grande de occidente por eso digo occidente se tiene que dar cuenta no vienen por los judíos quieren matar a los judíos pero vienen por occidente y usted habla de extirpar al Hamas ¿qué consecuencia puede traer eso? todos estos grupos extremistas facciosos se mueven en el mundo árabe en el mundo musulmán que es el primero que sufre las consecuencias y que toman a todas las poblaciones por lo tanto trae consecuencias trae consecuencias primero para el grupo para el mundo musulmán porque el quererlo sacar es ciudadanos que no están armados contra grupos armados eso es lo que ha pasado en Gaza Gaza que es una longita muy chiquita nunca fue un estado nunca fue palestina tuvo bajo el bajo el protectorado de los ingresos primero cuando Inglaterra se va y viene la solución de los dos estados que no es aceptada por los países árabes eso se transforma en Egipto en la guerra de 73 Israel por una cuestión de seguridad toma Gaza y después cuando firma la paz con Egipto Egipto no quiere recibir Gaza ¿por qué? porque están los palestinos porque pensemos que Egipto tiene más de un millón de kilómetros cuadrados ¿se entiende? un millón de kilómetros cuadrados contra 20 mil kilómetros cuadrados que tiene Israel ¿de qué estamos hablando? ningún país árabe musulmán se hizo cargo de los palestinos nadie y si no la última de mi parte ¿qué ve para las próximas semanas? bueno se está viendo una escalada terrible amenazas de Irán no se sabe no se sabe qué puede pasar puede pasar que entre Jezbolá que Jezbolá es Irán y que está a 60 kilómetros de donde yo estoy en este momento puede pasar de que Israel entre a tratar de desarmar a Hamas dentro de la franja de Gaza puede pasar que se transforme este en un gran conflicto mundial lo que sí quiero que sepan que hay más de 200 rehenes después de haber asesinado y lo digo así como carnicero como carnicero cortando cabezas de los bebés sobre la misma cuna a 1.400 personas tienen 200 personas como rehenes de los cuales se han llevado gente con parálisis mental bebé bebé con madre sin madre fueron a un recital por la paz donde habían unos 3.000 chicos y mataron 260 chicos con un coto de casa eso tiene que entender Occidente eso tiene que entender Occidente no estamos hablando de que es Israel más legítimo más legítimo no estamos hablando de eso estamos hablando de que Occidente se tiene que dar cuenta que hay un grupo islamista no musulmán islamista que ha transformado esto en una guerra religiosa y si no porque nos prueba alguien para ir a la Meca a visitar la Meca vayamos a un judío un cristiano un protestante un evangelista vamos a la Meca a ver que pasa con nosotros cuantos minutos tardamos en desaparecer cuantos sin embargo cualquier persona puede venir al muro de los lamentos puede venir al santo sepulcro es una diferencia cultural cultural llevada al extremo Jarvánsky le agradecemos muchísimo este tiempo es un placer escucharlo le agradezco a ustedes y créanme que hay que clarificarle al mundo occidental que vienen por nosotros vienen por nosotros gracias muchísimas gracias gracias Jaime bueno venimos a Córdoba para cerrar de nuevo este programa movido porque esta semana se juramentaron las autoridades municipales electas muy bien entre ellas está Javier Preto el vice intendente flamante el nuevo vice intendente ya esa exactamente no no el 10 de diciembre el 10 de diciembre salvo que no sé Pasadrini asuma antes si no sé como lo ves eso Javier buenas noches que tal Juan Diego como les va como andan ustedes ya estás calentando motores estamos preparando los motores estamos en el taller preparando el auto bueno la verdad que fue un lindo una linda jornada ayer donde la junta electoral proclamó a todas las autoridades y bueno con escasas ausencias estuvieron casi todos recibiendo su diploma y bueno celebrando el resultado final del escrutinio definitivo y el otorgamiento del diploma que realiza la junta electoral ¿Rodrigo de Loredo va a integrar el Consejo Deliberante? no lo sabemos hay comentarios de que seguiría en la Cámara de Diputados la verdad que no lo sabemos hay que recordar que Rodrigo estuvo dos años y después fue electo diputado diputado nacional y Sabanga lo ocupó Esteban Bría bueno así es a ver yo lo que quiero saber es algo de un gabinete que ya alguno confirmar algunos nombres a ver si ya algunos saben que algunos concejales que han sido proclamados ayer no van a no van a estar en el Consejo Deliberante no van a ir al nuevo edificio sino que se van a quedar en el Ejecutivo ¿no hay algún par de nombres que podamos adelantar para ir por los amigos de posta ya que somos tan pocos? no la verdad que todavía no hay nombres porque más allá de que se barajan algunos nombres algunas situaciones de desempeño en el Ejecutivo todo el mundo está esperando un poco el resultado de las elecciones nacionales que es lo que tenemos ahora el próximo domingo y después va a haber hay tiempo todavía para ir definiendo a los funcionarios que van a ocupar cargos en las distintas carteras en el Ejecutivo así que es un poco prematuro todavía ¿no? pero yo creo que no va a haber tantas novedades sino allá lo que se está comentando y se escribe en los medios es muy probable que eso se ratifique y después por supuesto no se conocen todavía nombres de funcionarios que van a desempeñar otras carteras en las que todavía no se ha escrito nada pero faltan muchos días todavía Javier a Paserini como vice intendente le tocó justamente sostener en funcionamiento un consejo con una oposición si bien está fragmentada pero con jugadores interesantes Negri de Loredo bueno juez también había sido electo concejal pero no asumió vos ¿qué rol te imaginás? y más aún sabiendo que del otro lado vas a tener algunas personas que fueron integraron tu espacio vos fuiste parte de ese espacio hasta hace poco digo ¿te imaginás Rose? ¿te imaginás todos trabajando en conjunto? ¿un consejo tranquilo? nosotros a ver yo me imagino un consejo este con actitudes adultas responsables maduras políticamente yo soy un hombre de diálogo más allá de que obviamente en las filas de la oposición va a haber gente con la que compartí otro espacio que eso puede ser un poco motivo de expectativa en la relación pero la verdad es que mi objetivo es tener el mejor diálogo posible y tratar de convenir todo lo que sea beneficioso para la ciudad nosotros tenemos como prioridad gobernar para todos los cordobeses hacen falta todavía muchísimas obras y muchas gestiones que hay que terminar que hay que concluir y hay muchas que hay que iniciar y en ese sentido nos va a encontrar nosotros dispuestos a dialogar con todas las fuerzas políticas los dirigentes de los otros espacios tratando de convenir acordar consensuar lo que sea más beneficioso para nuestra ciudad hace falta muchísimo trabajo en ese sentido y en esa senda me va a encontrar a mí Javier vas a Río Cuarto ahora para el cierre de campaña de Bullrich en Córdoba no, no no voy al cierre de Bullrich no va a cierre mi candidato como todos ustedes saben era Horacio y mi fórmula preferida era Horacio y Juan Eschiaretti Juan ha quedado como candidato o mi modo de ver el mejor candidato el más formado el que mejores antecedentes tiene la mejor experiencia de gestionar un estado provincial en distintas circunstancias ¿por qué no cuajo esa fórmula Javier finalmente? ¿qué pasó ahí en el medio? ¿fue el desplante juez? ¿le tuvieron miedo en el PRO a lo que podía ser juez en Córdoba? ¿qué pasó? ya pasaba varios meses la verdad que no sé no sé lo que pasó sí te puedo decir lo que a mí me hubiera gustado que pasara a mí me hubiera gustado que tanto Horacio como Juan no hubieran amagado sino que se hubieran plantado en la mejor propuesta que a mi modo de ver Argentina esperaba por lo menos todos los argentinos que tienen las expectativas puestas en en dirigentes con experiencia con acreditada solvencia en sus gestiones pudieran haber acordado una fórmula que podría haber sido la fórmula que hoy estaría seguramente en ventaja en cualquier escenario de consulta por encima de mil hay aún sí no tengo ninguna duda hubiera sido muy provechoso para toda la Argentina porque más allá de Juntos por el Cambio o del espacio de Hacemos Unidos ahí lo que se jugaba era el destino de la nación de hecho todavía estamos muy preocupados con una inflación galopante con un rumbo que no se encuentra en la economía y todavía los argentinos sufriendo y rogando que se elija un presidente lo más rápido posible que empiece a reencauzar la situación económica del país me parece que la situación ameritaba un acuerdo de dos grandes gestores reconocidos muy bien votados y valorados en sus en sus provincias o en sus jurisdicciones y que era lo que la Argentina necesitaba por eso aspiro que Juan Esquiaretti pueda hacer una gran elección ha cambiado mucho el conocimiento y la perspectiva de Juan después de los últimos dos debates así que yo creo que puede haber sorpresas en la elección del domingo Javier te agradecemos muchísimo este tiempo que ha estado acá en posta ojalá que pronto vamos a estar llamando seguido vamos a estar consultando a ver con la novedad con el consejo con mucho gusto ¿se inaugura llegan con la obra o no? ¿al 10? ¿al 10? me faltan dos no, no, no al 10 no la verdad es que hay algunos atrasos hay muchos problemas con la importación de algunos productos que lamentablemente no llegan a tiempo así que estamos rogando que primero de marzo podamos hacer la apertura del periodo ordinario de sesiones Paserini tanto tanto que la remo Paserini por salir de la covacha y de pasaje de comercio al final va a terminar su mandato pobre en la covacha o sea no, no, no no va a poder salir ahí Preto ahí va a estar además va a ser va a ser la casa del pueblo y va a ser la casa de Paserini también así que va a ser muy bien recibida Preto un abrazo muchas gracias buenas noches gracias gracias a ustedes que andan muy bien bueno vamos a la pausa rapidísimo la pausa nos vamos hasta la semana que viene nos vamos ¿qué pasó? estaba saliendo la ordenanza trineada no lo acabo de decir pero bueno hasta la semana y bueno pero me dieron esto para leer lo cambió hasta la semana que viene chau no lo acabo de decir no lo acabo de decir